Nosotros consideramos que hay cuestiones que se pueden hacer a corto o medio plazo, evidentemente, pero que hay dos cuestiones que son muy concretas en donde todo el mundo parece estar de acuerdo, pero no acabamos de avanzar. Una es la construcción y otra es el turismo. Todo el mundo parece que pivotar ciertas medidas a corto plazo en estos dos ejes parece que todo el mundo está de acuerdo, pero no acabamos de concretarlas. Mohamed Ali defendió la propuesta con un claro objetivo, aportar, en el marco que se decida, incentivar un sector como el turístico. En este ámbito, Alberto Gaitán defendió el apoyo institucional que se viene haciendo para mantener el empleo y dotar de liquidez a las empresas. Desde el primer momento, este gobierno puso en funcionamiento una serie de medidas económicas de calado importante en la ayuda de los autónomos, en la ayuda de las pymes y en la ayuda de los empresarios de la ciudad, con un objetivo claro, un objetivo claro que era también el mantener el empleo en nuestra ciudad. El MDIC dio su apoyo, aunque Fátima Jamés solicitó definir cuáles van a ser claramente los objetivos a lograr y qué tipo de turismo queremos. Encaje o podríamos meterla dentro del plan para un futuro más estable y seguro para esta ciudad de Ceuta, denominado así literalmente, que aprobábamos aquí hace poquito y que tiene como una de las medidas prioritarias acometer un plan específico que defina la estrategia turística sobre la base de las actuaciones ya iniciadas por los servicios turísticos de la ciudad. Probablemente, lo digo para no abrir 500 vías, si ya tenemos una que está abierta y se puede engarzar ahí algo que pueda ser positivo, creo que tenemos una buena forma de hacerlo. Vox se opuso considerando que la propuesta no es innovadora, que Fitur no sirve para progresar en turismo sino como postureo y planteó a Mohamed Ali que las asociaciones que van a Granada o Almería procuren que vengan a Ceuta. Su propuesta, para empezar, va en contra de su política, va en contra de la política de sus socios y como no está definido, ni tiene ningún detalle, ni tiene ninguna propuesta innovadora, no nos queda más remedio que votarle en contra, señor Mohamed.